Miguel tiene 16 años. Llegó de Sinaloa después de un largo camino por el abuso sexual, albergues, orfanatorios en su lugar de origen. En Tijuana ha vagado por las calles como muchos otros, quienes además van y vienen entre Tijuana y San Diego, llevando y trayendo con ellos los riesgos, las tristezas, las vejaciones. Fui por parte de un homosexual, conocí. Por parte de un homosexual llegué a ese bar. Y ahí me dijeron que me iban a ayudar, que yo recibí buenos tratos, que me iban a sacar de donde andaba en la calle, y que me iban a dar otra vida. Yo nunca pensé que esa vida se iba a destruir. A donde quiera que va, encuentra a adultos de ambos lados de la frontera quienes afirma lo han explotado sexualmente. Y me daba droga. Y a eso me decía que tenía que acostarme con hombres, gabachos. Y me acostaba con gringos. Y ya le daban dinero a ellos, ya me no me daban nada. Y no me daban de comer nada, nada más que pura agua y fruta. Yo creo que tenía que estar delgado. Y a eso me vestían y me metían a gente a bañar y no dormía casi nada. Y yo siempre estaba con gringos, con gringos. Y tenía que estar tomando con ellos. De carros, ya como señores mayores. Y sí, trataban bien. A mí me trataban bien. A mí me trataban bien. A mí me trataban bien. Me agarraban a la fuerza y yo no quería. Y me asustaban, pues. Y ellos me daban droga por la nariz. Y andaban borrachos y me agarraban a la fuerza. Me desaban y yo no quería. Y la fuerza de ellos estaba muy grande. Y la fuerza de ellos estaba muy grande.